El famoso Burnout Todos nos vemos en esta situación por lo menos una vez cada, no sé, X tiempo El famoso Burnout es cuando se nos queman todas las ideas Y que no sabemos ni por dónde iniciar a crear o hacer nuestro trabajo Pero yo te voy a dar unos tips sencillos de cómo podrías solucionar este tema Hey brothers, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross Y bien, el Burnout, primer punto Salte de tu zona de confort El que tú te salgas de tu área en donde estás acostumbrado a crear o a producir o a trabajar Te llega a hacer un poco cerrar tu mente Te llega a hacer un poco este Burnout Pero tú al salirte de esta área a que rompas con lo monótono y lo de siempre Vas a poder ayudarte a crear, a buscar esta inspiración Salte a caminar, salte a correr, salte a donde quieras Rompe tu zona de confort Ese es el primer punto Segundo punto Sal con amigos o con las personas que están involucradas en lo que a ti te gusta En tus intereses, en lo que te apasiona Cuando estas personas están involucradas en lo mismo que tú haces y que te apasiona Fácilmente te pueden dar consejos o puedes agarrar algunas técnicas que ellos tienen que a lo mejor a ti no se tuvieran ocurrido ¿Qué tal? ¿Alguna foto buena? Llevamos una ¿Una nada más? Sí, está bien Así es esto, ¿no? Tienes que estar caminando a veces un buen rato y lo ocupas como terapia también Pero así nos podemos nosotros apoyar también a estar mejorando y vemos puntos importantes ¿Sale? Tercer punto Y a veces es importante Si lo que te tiene en este burnout es lo de tu trabajo Entonces sal, pero no realices lo que es tu trabajo Porque si no, entonces te vas a empezar a fastidiar Lo que tienes que hacer, haz cualquier otra actividad Haz deporte, sal, camina, medita, piensa Simplemente observa, respira, lo que tú quieras Pero trata a veces de no solamente hacer todo lo que tú te dedicas Y que sea relacionado con tu trabajo Y cuarto punto Escucha Escucha bastante bien Escucha las críticas Escucha a los demás Escucha las opiniones de los demás A veces nos encerramos a que nuestras ideas son lo correcto y son lo único que podemos escuchar Pero no No, trata de abrir tu mente a que los demás te puedan opinar en qué podría ser buena idea O en qué no estaría correcto Eso te ayuda completamente a ver otro panorama Es un tema a veces un poco tedioso o complejo Porque no hay persona que yo conozca que no le haya pasado esta situación del burnout Claro, todos tenemos diferentes formas de cómo manejarlo o de cómo solucionarlo Pero bueno, brothers, este fue el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que lo único que hay que hacer es tratar de estar tranquilos Y buscar estos puntos de inspiración para que se dejen llevar y rompan este burnout Son unos pequeños tips que a mí me funcionan Para siempre estar con la inspiración y tener los mejores momentos Comenten, sígueme en las redes sociales Y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!